Reunión en Moncloa entre el presidente del partido aragonés y Mariano Rajoy para analizar el estado del pacto PP-PAR. Rajoy se ha comprometido a enviar a Aliaga el borrador de los presupuestos para que compruebe que se mantienen las infraestructuras previstas en Aragón. Explica Arturo Aliaga que esta reunión ha servido para reconducir la relación y avanzar. También para que Rajoy se comprometa a enviarle el borrador de presupuestos antes de que se aprueben. Para así poder confirmar que están los proyectos de relevancia para Aragón como el desdoblamiento de la Nacional 232, el Canfrán o las obras del Pacto del Agua. Unas dotaciones presupuestarias que se reflejaron en el 17 con presupuestos plurianuales y es fundamental que en el presupuesto del 18 figuren partidas dotadas suficientemente para que no se paralice ninguna de estas cuestiones. También han hablado sobre una posible reforma de la ley electoral. El PAR es contrario a cualquier planteamiento que haga perder escaños a Aragón. Para nosotros es irrenunciable y el presidente lo que me ha dicho es que él quiere respetar en su caso siempre las circunscripciones pequeñas. Además Aliaga ha pedido que el tren EVA, el AVE de bajo coste, tenga paradas sí o sí en Zaragoza. Y para la central térmica de Andorra que se busque la fórmula para hacer las inversiones y seguir quemando carbón.